Música Estamos en San Bernardo, en el municipio de Copomá. En esta tierra crece el maíz, el frijol, la sandía y el chile. También florecen las actividades pecuarias y la apicultura. En esta tierra, el trazo de los ferrocarriles también ha dejado su huella. La dejó con la industria nequenera, que si bien generó riqueza, lo hizo a costa del despojo, el olvido y la explotación. Y ahora, en este momento de transformación, es tiempo de renovar esa herencia con una visión de igualdad, inclusión y empatía. Con el Tren Maya empieza una nueva etapa de esta historia. El tramo 3 del Tren Maya recorre 158 kilómetros, una parte de Campeche y el estado de Yucatán. El consorcio encargado de su construcción está conformado por Construcciones Urales SADCB en convenio de asociación con GAMI, Ingeniería e Instalaciones SADCB y ASBI SAU. Y la inversión en el tramo asciende a 10.192 millones de pesos. El recorrido del tramo 3 parte del paradero Calquini a Mashcanú, pasa por Mérida, la primera estación en Yucatán, hacia Tishcocó y termina en la estación de Izamal. El Tren Maya nos une para sembrar las bases del desarrollo. A continuación, hace uso de la palabra el representante del grupo ASBI, empresa encargada del tramo 3, arquitecto Manuel Muñoz Cano Castro. Como representante del consorcio ASBINDI, encargado de la construcción del tramo 3 del Tren Maya, es un honor ser partícipes de este importante, emblemático e histórico proyecto, el cual genera un gran desarrollo social y económico para el sureste de México y para todo el país. Nuestra participación en el proyecto asegura el respeto al medio ambiente, a la arqueología y la responsabilidad social. En este aspecto, hemos realizado el rescate de flora y fauna de las primeras 90 hectáreas. Asimismo, estamos gestionando la entrega del material producto de desmonte para uso doméstico, como leña o producción de carbón. Es importante mencionar que continuamos buscando el mayor beneficio para el Tren Maya mediante el desarrollo de la más alta ingeniería de valor y de categoría mundial, cuya infraestructura consta de viaductos ferroviarios, obras de drenaje, pasos de fauna, pasos vehiculares y patronales, para dar servicio a todas las comunidades de la zona. Para el desarrollo del Tren Maya, estamos por terminar ya la implementación de una planta de 5 hectáreas para la construcción de elementos prefabricados en Honkán, Yucatán. Asimismo, se contempla una gran inversión en la planta de fabricación de durmientes ferroviarios, la cual permanecerá en la ciudad de Mérida durante la construcción, mantenimiento y operación de todos los distintos tramos del Tren Maya. Esta inversión generará desarrollo y empleos en la región. En el tramo 3, entre personal técnico y obrero, a la fecha se han generado alrededor de 700 empleos de manera directa y más de 1.700 empleos de manera indirecta. La colaboración en conjunto con las diferentes instituciones, como el Fondo Nacional de Fomento al Turismo, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, la Secretaría de Medio Ambiente, así como la importante participación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la Comisión Federal de Electricidad, ha sido, es y será fundamental para el avance de este proyecto del tramo 3 del Tren Maya. Durante el proceso de la obra, a la fecha, hemos realizado el desmonte de 20 kilómetros, 4 kilómetros de despalme, 7 kilómetros de desmontaje de vía. Se ha iniciado la construcción de estructuras de pasos vehiculares, la rehabilitación de estaciones históricas como Mashcanú y Alachó. Y tenemos en proceso 25 kilómetros ya de terracería, señor presidente. Señor presidente, en conjunto con su gobierno, reiteramos nuestro compromiso de concluir este gran reto en tiempo y forma. Muchas gracias. El Tren Maya cuida, protege, conecta y acerca a las personas, promoviendo la apropiación local y el cuidado de su territorio, su espacio de vida, de la flora, la fauna, el agua. En la Semarnat, trabajamos por la defensa de la tierra, la equidad y la creación de oportunidades de desarrollo sostenible, poniendo en el centro a las personas. El Tren Maya logrará la conexión entre las principales regiones de la península y las comunidades rurales, facilitando las actividades productivas de la región y promoviendo el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales. A su paso por vías ya existentes y con la construcción de pasos de fauna, este proyecto prioritario del Gobierno de México favorece el cuidado de las especies y contribuye a la reconexión de los ecosistemas. El Tren Maya tiene entre sus objetivos restaurar la conectividad biológica de áreas naturales para cuidar a los animales y la vegetación, favorecer la conservación de los ecosistemas y los servicios ambientales, rehabilitar los ecosistemas degradados, reducir la tala ilegal y promover el uso responsable del suelo, fomentar la producción amigable con el medio ambiente para garantizar un mercado sustentable y sostenible, generar una economía basada en el aprovechamiento responsable de recursos naturales. Desde la visión de la nueva política medioambiental, nuestros proyectos son con la gente y para la gente, protegiendo nuestra riqueza natural. Nuestro compromiso es con la vida. Escuchemos el mensaje que nos dirige el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Me da mucho gusto estar de nuevo en Ducatán, en este estado con tanta historia, con tanta cultura, vamos a seguir ayudando, vamos a seguir apoyando. Aquí se está apoyando al pueblo de Yucatán como nunca. La federación está invirtiendo en favor del pueblo. No puedo hablar de gasto, es inversión. Aquí en Yucatán, pues se está haciendo esta gran obra, que es el Tren Maya, va a ayudar mucho en el corto plazo o ya. Esta es una fuente de empleos, se está dando trabajo a mucha gente. es una inversión de 120, 130 mil millones de pesos en el sureste, en todos los tramos. Y en el caso de Yucatán, pues son alrededor de 40 mil millones de pesos, la inversión del Tren Maya. Y esto se traduce en empleos y se traduce en bienestar. Yo voy a estar supervisando, voy a seguir viniendo a Yucatán a supervisar el avance de esta importante obra. Agradezco mucho al gobernador Mauricio Vila, porque estamos trabajando de manera coordinada. Muchas gracias al presidente municipal, a Moisés Kukmena, que nos acompaña. Muchas gracias por todo el apoyo. A Daniel Chávez, que es supervisor honorario, es decir, no cobra. Él es un auténtico integrante de la sociedad civil, que le pedimos que nos ayude en la supervisión. Y lo está haciendo. Él me presenta un reporte periódico del avance del tren, porque no podemos fallar. Tenemos que inaugurar el tren en el 2023. Todo el circuito, los mil 500 kilómetros, va a ser todo un acontecimiento histórico. Y esto va a depender también de las empresas, del cumplimiento de las empresas. Le tengo confianza a Manuel Muñoz Cano, que es el encargado de este tramo, de la empresa ASVI, porque conocí a Manuel, ya lo dije en una ocasión, muy jovencito. Su papá lo llevaba, bueno, no tan pequeño, pero sí un poco más joven que ahora, y lo llevaba a la obra. Fue una de las empresas que trabajó en la construcción del segundo piso en la Ciudad de México, cuando fui jefe de gobierno, hace como 18 años. Cumplieron esta empresa. Y ahora, pues con más razón, tienen que cumplir, porque habló Manuel de tiempo y forma. Faltó nada más de decir presupuesto, es decir, con el presupuesto convenido, porque uno de los problemas que se padecían antes es de que se estimaba un presupuesto y siempre se ampliaba por cualquier causa o razón. Siempre había una justificación y una obra que se estimaba en una cantidad, costaba el doble o el triple. ¿Quieren un ejemplo? Ahí está el tren Toluca-Ciudad de México. Se estimó en 30 mil millones, no se terminó, ya llevamos ejercidos 60 mil y para terminarlo se requieren 30 mil más. O sea, lo que se estimó en 30 mil va a costar 90 mil. Eso ya no se puede. Eso ya es parte del pasado. Ya no queremos que regrese. Muchas gracias a todas, a todos. Muchas gracias a quienes nos están escuchando del pueblo, quienes vinieron de Mérida. Muchas gracias, porque los estoy viendo aquí, a los trabajadores electricistas. Aquí en Mérida, Yucatán, hace cuatro meses, cuando estuvimos para iniciar los trabajos, tanto del gasoducto, gasoducto que viene del sureste, que le va a traer gas a la península, que ya vamos a informar qué avance tiene, el gas para la península, y también la construcción de la planta eléctrica, una termoeléctrica, aquí en Mérida, para que no tengamos apagones en la península. Se va a tener gas y se va a construir esa nueva planta eléctrica, esa termoeléctrica. Bueno, estuve ahí y llegaron los trabajadores del Suter y les ofrecí de que en la revisión del contrato colectivo iba a haber justicia y de que lo que les habían quitado el gobierno anterior, se los íbamos a devolver en el contrato. Y ya cumplimos porque les habían modificado el contrato colectivo para que se jubilaran con más años los trabajadores electricistas. Y en la revisión del contrato actual se regresó a la edad de antes, lo que se tenía ya pactado. Yo creo que sí lo saben, ¿verdad? Bueno, entonces ya cumplimos con eso. Nos decían de que no se podía porque iba a costar mucho. La verdad es que si no es por los trabajadores electricistas, por los trabajadores petroleros, por los maestros, por los trabajadores del sector salud, no sacamos adelante al país. Es con los trabajadores que vamos a salir adelante. y son de los mejores trabajadores del mundo, los trabajadores mexicanos. Aquí está el ejemplo, acaba de pasar el huracán, el delta. Bueno, ya prácticamente se restableció todo el servicio eléctrico. ¿Cuántos días? Dos, tres días. Esto no pasa en otros países. por eso, arriba los trabajadores, su term. Decíamos cuando estábamos en la escuela, su term, apaga la luz, ahora no es así, su term, enciende la luz. Bueno, muchas gracias, amigas y amigos. Les solicitamos guardar el debido respeto para entonar nuestro himno nacional. ¡Gracias!